Más de 70 artistas de Guanajuato mostrarán su talento en la segunda jornada cultural Yucatán-Guanajuato 2023, que se realizará en diversos recintos de la entidad desde este viernes hasta el 29 próximo. Tenemos cantantes invitados de Valladolid también que van a participar con nosotros, que para nosotros el hecho de tener también talentos locales pues es maravilloso. El día jueves, que es el evento que ahorita les voy a hablar, tenemos retratos musicales, que es la Orquesta de Cámara de San José y Turbide. Tenemos como invitado en la dirección al maestro Russell Montañez, actual director de la Orquesta de Cámara de Mérida. De Celaya participará la Orquesta Filarmónica, la Orquesta de Cámara René Rodríguez Jauregui de San José y Turbide y el coro Orfiuxui, mientras que Yucatán será representado por la Orquesta de Cámara de Mérida, el ensamble armónico coral Yucatán, así como bandas de rock y cantantes de Mérida y Valladolid. La programación constará de siete conciertos sinfónicos en los que se podrá disfrutar de música clásica coral y de orquesta de cámara, música sacra, tributos sinfónicos a Caballeros del Zodiaco, Metálica y Juan Gabriel y habrá un concierto de gala en el que se estrenará el arreglo para Orquesta Sinfónica de Peregrina, que este año cumple su primer centenario. Vamos a cerrar con la misa mexicana del maestro Jesús Echeverría. Algo importante es que el compositor va a estar presente, esa misa mexicana de verdad está hermosísima. Vamos a tener la presencia del coro Artifexui y vamos a tener cuatro voces en igual de Yucatán. Lo interesante de eso es poder hacer sinergia con otras agrupaciones. También se realizará un bazar de artesanías de Celaya, así como una muestra fotográfica en el Parque de la Madre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa.